Y llegamos al final de nuestro programa, por favor, y así pasa diciembre y ya estamos en el mes 12, por Dios, por Dios. No olviden, así rapito, de sumarse a la campaña de Tizi en el Club Independiente el día 21. No olviden de sumarse a la campaña de alimentos para el merendero, para el hogar, Francisco de Asís de Barrio La Católica. Acá tienen los números, comuníquense con ellos porque van a ser muy felices al recibir su regalo de Navidad. Llegamos al final de nuestro programa, todavía falta, pero el 26 de diciembre nos reunimos y nos encontramos en la fiesta de Sumalmau, en nuestra fiesta popular divina de San Esteban y un beso grande a Jorge Ábala, su comisionado, ya lo dije también. A ver, ¿qué más? Llegamos al final, nada, no tengo que decir nada más porque después voy a volver a hablar y voy a volver a agradecer a todos los que tengo que agradecer, pero no quería dejar de mencionar lo que ya mencioné antes, así no se le olvidan ustedes. Vamos a presentar música en vivo, ellos tienen mucha, mucha trayectoria. Es más, yo recuerdo, no sé si me voy a acordar ahora de preguntarles, pero yo recuerdo que ellos, como mi papá es el príncipe de cejas, sonido e iluminación, entonces alquilaban el sonido y la sala, o sea, el lugar de ensayo y ellos ensayaban. Yo tenía, creo que no sé, creo que no estoy equivocada, ¿no? Ya vamos a hablar, no quiero meter la pata, por favor, porque capaz que es otra banda y yo me estoy acordando mal. Nos presentamos música en vivo santiagueña, vamos a bailar, vamos a cantar, les parece, con Guara Cumbe. ¿Qué tal a los amigos que están del otro lado de la pantalla? ¡Aquí venimos con el show en vivo! ¡El grupo Guara Cumbe! ¡A bailar, a bailar! ¡Guara Cumbe! Hay alguien en tu vida que está transformándote ¿Quién? Hay alguien que ha cambiado en ti la forma en que te ve Hay alguien nuevo que sí apareció y que tu corazón se robó Ya lo sé, solo dime, quiere ¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien? ¿A quién has ocultado de mí todo el tiempo para no matarte? ¿Quién es tu seductor, tu reír, tu peor? ¿Quién ocupa el lugar que siempre ocupe yo? Tu misterioso alguien primero Ahora te despiertas y preparas un café Desde que me he enterado yo no puedo ni comer Cariño, no soporto estar sin ti Pero parece que tú sí, pero parece que tú sí ¿Quién es tu divino? ¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien? ¿A quién has ocultado de mí todo el tiempo para no matarme? ¿Quién es tu seductor, tu reír, tu peor? ¿Quién ocupa el lugar que siempre ocupe yo? Tu bisexual Para los amigos de Libernada Norte Sur Para el profe Tevez Que anduvimos por ahí, Luciano Para la directora de la escuela De Libernada Norte Seguimos, 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 Luciano Este es el show en vivo Seguimos del otro lado Muchas gracias por abrirnos las puertas de estos hogares Este es el show en vivo de Huaracumbe Un saludo grande a la gente de Villa La Punta La Prida, Villa Guasaján La Valle, San Pedro, Guasaján Las Palmas, Las Palmas, seguimos Con el que nos va a entrar, ¡vamos! ¡Opa! ¡Los huevos, los huevos! ¡Seguimos, seguimos! Para el amigo de Píndola El mejor sonido de Santiago Te siento en esta habitación conmigo Teniendo tu respiración tan cerca Haces que se me vaya Misudas sobre ti Me acerco lentamente con mi mano Sabiendo cuál será nuestra respuesta Hoy, sin saber Lo que harás de mí Prefiero callarme a confesar Que me hace sentir He abierto mis ojos Cancelando mis sinodos Y es el mío que te tengo un poco más Cuando me he hecho en el duelo Enredándome en tu pelo Insistiendo que me vengas a buscar Noventa minutos No puede durar el amor Pídeme más Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Un saludo grande Para la familia Básquez de las Berreles Que nos están mirando Arriba a Buenos Aires Pronto por ahí, muchachos Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos Para los amigos de los saltos también Para los fanáticos De Guaracumbe Un saludo grande Para los amigos de Cuba De la Cañada Al amigo Queinolo Al amigo Noriega Y al amigo Gustavo Díaz de Forre Un abrazo grande Para ellos Seguimos Cuando quiera Maitro es Esto es Guaracumbe Amor Baila Clásico, clásico Algunas flores Una dirección Un hombre falso Ya ves Jamás imaginé Que te podía perder Todo se derrumbó en mí Cuando te vi aparecer En aquel lugar tan hermosa Y esperándolo Ya deja de fumar Por favor no llores más Te lo dije una vez Y te lo puedo probar Que me ibas a engañar Lo sé No me lo quieras Negar, Caimán Si fui yo Y te lo he cambiado Seguimos, seguimos Bailando los cielos La banda joven del momento Guaracumbe La fama es arriba Desde otro lado Sí Algunas flores una dirección Un hombre falso Ya ves Jamás imaginé Que te podía perder Todo se derrumbó Todo se derrumbó en mí Cuando te vi aparecer En aquel lugar tan hermosa Y esperándolo Ya deja de fumar Por favor no llores más Te lo dije una vez Y te lo puedo probar Que mi voz engañaré Lo sé No me lo quieras Negar Si fui yo Quien te mandó Aquel regalo Y viviste tan linda por él Estás tan hermosa Y se guardó a él No quiero ninguna En tu pasado Pero lo has cambiado Y viviste tan linda por él Estás tan hermosa Y se guardó para él No quiero ver con tu pasado Pero lo has cambiado Un saludo grande Para la gente de Navalle Para la gente de Clodomila Para la gente de Pampamoya Para la familia Escobar Para mi abuela niña Que está presente ahí Muy bien en vivo Lo anticipaba en la presentación Hace un momento Bueno super feliz De traer la música en vivo Como decías recién A nuestra Cierra El programa En el día de hoy Y bueno Y nada más Y nada menos Que ellos Que ya tienen Sus años ¿No? Su nombre Ya es conocido Y los tenemos hoy Como una nueva generación Me parece O no A ver Bienvenidos chicos ¿Cómo están? Bienvenidos a todos Excelente show en vivo Hola Moreno ¿Cómo estás? Saludar a tu gente Del otro lado A toda la gente Le traemos la propuesta Nueva Si viene la propuesta nueva El nombre es viejo Así como decías vos Con la nueva generación Así que Espero sea del agrado De la gente Y estamos teniendo Buenas repercusiones En las redes sociales En la parte de De los altos ¿No es así? Recién se lanzaron Hace muy poquito Nuevamente ¿Hace cuánto Cuántos Años tiene la banda? Y Aquí está El Siete años El hijo Del creador De la banda Así que Y bueno Nosotros hace poquito Hace dos semanas Más o menos Y Venimos bien Gracias a Dios Así que Arrancando con todas Las expectativas Sería Digamos De salir al escenario Y obviamente De llevar toda la diversión Y esta música ¿No? Decime ¿Y están grabando Algún disco? ¿Están presentando Solamente shows en vivo? Solamente shows en vivo Si tenemos en vista Grabar también A pedido de De la gente Como decías De los altos De Catamarca Tenemos buena repercusión Ahí Así que Nos han pedido grabar Dos temas Placer y olvido Se llama uno Y el otro Y que nos pasó Así que Le vamos a dar con el gusto Buenísimo 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 La banda Suena la verdad Espectacular Decime un número De contrataciones Redes sociales A ver El número De contrataciones 0385 Bien 587 5037 Lo pueden encontrar En Facebook En Guaracumbe Sin la E Digamos Termina en B Con el apóstrofe Bien Igualmente en Instagram Tenemos Y si nuestro Nos pueden seguir Nuestro correo electrónico Es Guaracumbe Guaracumbe Contraestaciones Arroba Gmail Punto com Perfecto De 10 Todos los medios Para comunicarse Con ellos Y obviamente Ahora que se llegan Las fiestas No solamente La Navidad El año nuevo Se vienen los carnavales Se vienen todos los brindes Ahora Dentro de una semana De fin de año Para bailar Y gozar Toda nuestra música Santiaña Con nuestros artistas La verdad Muchísimas gracias Por la visita Espectacular El show Saludo A quien quiera mandar El sonido Que les está acompañando Y nos vamos despidiendo Dejame Mandarle un saludo A Tevez A Enzo Tevez Que el lunes Anduvimos en La Hibernada del Norte ¿No es cierto? Departamento Figueroa Anduvimos Era un egreso De una escuela Así que gracias a él Por confiar en nosotros Y a la directora también Le mandamos un abrazo grande Saludamos Bueno Al sonido ¿Quién es el sonido? Espíndola Espíndola Bueno El sonido Que los está acompañando Bueno Nosotros nos despedimos Gracias África Por vestirme Noelia Estética Muchas gracias Por los tratamientos Corporales y faciales Para mi cuerpo Porque ya estamos En pleno verano A vísperas El 21 Pero nosotros Como que en Santiago De hace mucho Estamos en verano Todo el año Y así despedimos Nuestro programa En el día de hoy Gracias obviamente Gobierno de la provincia De Santiago del Estero Doctor Gerardo Zamora Gracias Municipalidad La Capital Norma Fuentes Un beso grande A todos Gracias por acompañarnos Canal 14 De TIC Promedios Príncipe Cejas Todos Besos grandes Sean felices Bendiciones A todas las familias A todas las familias Nos despedimos Hasta el otro fin De Les Parece Gracias Guaracumbe Por acompañarnos Y cerrar así El programa Con ellos Con la música En vivo Bien santeña Guaracumbe Chao chao Y así nos vamos Así nos va Así se va Guaracumbe Le agradecemos a todos Por estar del otro lado De su casa A Morena TV Es un placer De haber estado aquí A la gente Amiga de Barrio Mata Que está presente ahí Seguimos Nos despedimos A ver con las palmas 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 Voy a contestarte Ahora mismo Todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro Que fue lo que pasó La noche que me dejaste Pasaron cosas Las mismas cosas Que tu amiga Ya te contó No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que buenas mías Subo coqueteo Y pues yo que hacía No te contaron mal Estuve con alguien más Que te hace daño No fue el tu año Que tienes que olvidar Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba de escabio Era culpa tuya Si al final de cuentas Una no en ninguna Muchas gracias Muchas gracias por todo No te contaron mal Vamos todos a bailar, vamos a gritar las penas Suena piano y acordeón, esta es la cumbia morena Quiero un pueblo que baile, llevo el ritmo en la sangre Y limpio todo el calor, soy morena cumbia y amor Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche es este día Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche es este día Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa ¡Suscríbete!